Buenas caros, bienvenidos a este que es un nuevo video Les dije en streaming, en los últimos streaming que he hecho Y hace un tiempo dije que iba a hacer un video explicando Que está pasando conmigo, que pasa con Julián Buenav Porque ahora recién estoy retornando Y aquí estamos para explicar ese pinche fucking video Como saben hace aproximados 7 meses Me vine a vivir aquí a lo que es Santiago La capital de Chile, para los que no saben si soy chileno Y ahora después de estos 7 meses Después de tener como 4 trabajos Vender mi bicicleta, armarme Comprarme en la media tarjeta de video Y pasar por muchas cosas, por fin estamos con mi pareja Con la Jessy OneUp Viviendo solos, 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 solos Que íntimo No, stop Y esto significa que ya tengo Más intimidad Más tiempo Y más Como se dice Más intimidad En cuanto a relación y más intimidad En cuanto a mi, con mi canal y mi juego Ya, entonces ahora yo puedo estar grabando Despreocupado todo Sin preocuparme de que vaya a entrar alguien O llegar a alguien a buscarme, no sé Así que por eso, por ende, por ende, por eso Ahora sí, es mi retorno legal Volveré a subir videos Volveré, sí, con 100% con el canal Estamos a punto de llegar a los 2.000 suscriptores Después de tantos años Por fin, mamá ya habló a los 2.000 Y gracias a todas esas personas nuevas Que han llegado, la gente que sigo comentando La gente que participa en los streams La gente que me habla por la página Que me habla por el Facebook personal Que me comentan y que me siguen todos lados Gracias a gente que es la que hace Que Julián OneUp siga vivo Más que yo Es la gente Los guanaperos son los que le dan la vida A Julián OneUp Sin ello yo no estaría aquí Oh, stop, no Qué emotivo Vamos a llorar hoy día Vamos a llorar Así que eso Vuelvo con todo el foie Tengo planeado subir 50 cosas Sobre mí Sobre Julián OneUp Preguntas y respuestas Como los clásicos Antes siempre hacía preguntas y respuestas No sé por qué lo dejé Siempre me gusta hacer ese tipo de videos Porque me preguntaban cada web Y yo la respondía como web Pero así es la vida Y también tengo planeado Hacer un setup de mis cosas Que tengo ahí atrás Como saben Están los unboxings De todas las cosas que me he comprado Al transcurso de mi vida Pero también otras cosas que tengo Que nunca han visto Y mi orden Onde grabo Cómo grabo Y todo ese asunto Tengo planeado Se lo depende Cómo es la gente Siempre va a estar preguntando Por la página Así que eso Así que ya saben Estoy de vuelta No sé qué más comentarles Tenía planeado Poner horarios para stream Así para hacerlo Como más Oficial Pero creo que no Está de más Porque De poder Puedo hacer stream Todos los días Si quisiera Pero Poner unos días fijos Y la gente Entró a clases Acá en Chile Así que no sé Si poner Viernes, sábado O por ahí Prefiero hacer stream Día por medio Pero no seguro Porque así Puedo agarrar gente Nueva Y gente ya Antigua Ya Así que por el momento No va a poner Horario para stream Pero sí Lo que vamos a decir Es que va a haber Un video mínimo Semanal De lo que sea Sea blog Sea Momentos Random De streaming O recopilación De momentos Del juego O algún tipo De video Ya sea Unboxing Lo que sea Pero Un video a la semana Tengo que hacer Sí o sí Así que Ustedes van a encargarse De recordarme eso Quiero volver a hacer Un grupo de whatsapp Pero con gente activa Del canal Porque tenía un grupo De whatsapp Y la gente Era como muy inactiva Estuvo activo Al principio Y después fue muriendo Porque yo también Fui dejando como el canal Que es sin trabajo Y no fui alejando De eso Igual siga jugando Pero no No con tanta motivación Como la tengo ahora Que quiero seguir grabando Y seguir ganando suscriptores Y conociendo gente Y conociendo cosas Y jugando nuevos juegos Y todo eso Ya Aunque Tienen que saber Que yo hago esto por hobby Así que en cualquier momento Lo puedo dejar Pero por el momento No quiero Dejar No Stop Si fuera Si fuera por ganar plata Yo ya lo hubiese dejado Hace rato Porque Los 4 dólares Que he ganado En todo este Pinche 2017 Los pude haber ganado Revendiendo algo Comprado De Alistre Así que eso Este video oficial Espero que lo vean Hasta este instante Gracias a todos los que ven Pueden apoyarme Dejando sus like O comentarios Y ojalá like Porque con los likes Yo sé que les gustó Y todo el asunto Que yo olvide Así que dejen su like Acá abajito En el dedito hacia arriba Y dejen su comentario Eso es lo que me importa más Dejen su comentario Quieren que sigas Que haga Que suba Algún video en especial Si quieren que Estar en el grupo de Whatsapp Dejen ahí sus comentarios Yo los leo todos siempre Aunque nunca comentan mucho Pero Que sad Así que eso Sin nada más que decir Les quiero recordar Que no olviden buscarme En todas las redes sociales Como Julian1up Ya sea Twitter, Facebook, Instagram Tumblr En todo lo demás Como Julian1up En Twitch Síganme también Que ahí se hacen los streams Oficialmente los streams Son en Twitch Pero yo a veces Lo hago en Youtube Pero oficialmente Stream, stream 100% stream Con dedicación Con tiempo Es en Twitch Ya Así que eso Vuelvo a decir No olviden buscarme En todas las redes sociales Como Julian1up Y eso Chao Chavela Chao